R, R, la gente se estaba quejando que no te copiaban ni en 40 ni en ningún sitio Vale, vale, ahora entiendo, si claro, los contactos locales no te van a copiar R, R, vale, vale, pues nada, por ahí, disfruta Venga, te apunto, su indicativo era EcoAlpha 3 Hotel Romeo, recuérdamelo, porfa EcoAlpha 3 India Alfa Papa EcoAlpha 3 India Alfa Papa, 5 nuales, justito ahí, 5 nuales EcoAlpha 3 India Alfa Papa Venga, Andrés, por ahí, justito, justito, pero es que las condiciones mías no son buenas, ahí te voy copiando Daniel, ¿cuál era tu indicativo? Recuérdamelo, porfa Vamos a ver, Daniel, si copias EcoAlpha 3 India Alfa Papa Daniel, estoy llamando EcoAlpha 3 India Alfa Papa, a ver si lo copias Sí, sí que lo copio, lo copio justito, pero que lo copio, dale 5, 9, que sí, que sí, que le oigo Nada, parece ser que no, no me coge por aquí Sí, sí, sí que te coge, te ha contestado, pasa, creo que tú no, tú no lo copias Vale, vale Nada, vale, ya, él no te copia, él no te copia, bueno, mi indicativo es Hotel Romeo Unión, Roger Ok, eh, Hotel Romeo Unión, pues venga, ya te pongo aquí en el local, bien, eres el contacto 237, compañero Muy bien, bien copiado a los dos, por lo que os habéis tirado, jejeje, bien copiado a los dos India Alfa Papa, eh, está por aquí cerca, yo estoy empallejada, se copia fuerte, eh Sí, estoy aquí en el camboy, eh, camboy yo, estamos cerquita Vale, vale, recibido, ahora sí, eso está justificado Muy bien, bueno, Valillas, te dejo ahí la frecuencia libre, suerte ahí con la activación Venga, ok, 73, gracias Daniel, ya en 40 y 20 ya HF, ya lo he dejado Ahora voy a estar por aquí un ratito en dos metros, hasta las 12 o 12 y poco, porque ya me reclaman por ahí que hacer es domésticos, tengo que ir a Barcelona a recoger a la suegra y tengo que hacer cosillas por ahí, así que estaré ahí un ratito más R, R, pues nada, aprovecháis para activar, oye, luego he terminado un vídeo que me han dado ahí de una antena que me ha contado, para que veas si hay una antena para cancelar ruido e interferencia, R, venga, hasta luego, suerte con la activación Ok, 63, pues mira, estábamos hablando de esa antena que estaba viendo el vídeo, pero no lo he podido ver entero, ya hablaremos, ya hablaremos porque tenemos que hacer algún invento de estos para portable, eh Ah, Andrés, pues verdad, eres tú, es que la voz aquí en FM cambia, eh, sí, sí, sí eres tú, Andrés, oye, gracias por el vídeo, ya lo he visto Eh, bueno, Andrés, pasa al 605 mejor, si no, ocupamos a la vía la frecuencia, ¿eh? Venga Bueno, Eco Alfa 3, Hotel Solo Charlie, desde ENCAC 052, eh, Delta Mai ECO 08136, QRZ Eco Alfa 3, Hotel Solo Charlie, Delta Mai ECO 08136, y desde ENCAC 052, QRZ Eco Alfa 3, Hotel Solo Charlie, desde ENCAC 052, Delta Mai ECO 08136, QRZ